Sobre la ardiente arena Los promedarios van Buscando el lugar en que un día Bebieron el agua de un manantial Dunas que nunca se acaban Bajo un calor infernal Cansados los promedarios siguen Buscando el agua del manantial Llegaron casi sin fuerzas Al deseado lugar Bebieron todos con alegría El agua fresca de aquel manantial Bajo un gran cielo de estrellas Pudieron ya descansar Y todos en sus sueños se escucharon El agua que salía del manantial Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.